A recibir en sus oficinas a la mesa directiva de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión Delegación Tabasco, que presidirá Manuel Pineda Aro en el periodo 2012-2013, el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez convocó a los concesionarios de los medios electrónicos a iniciar una gran cruzada estatal que logre la recuperación de la moral pública. Ante el presidente saliente de la CIR Tabasco, Pedro Medellín Palacios y concesionarios, así como gerentes de los principales grupos radiofónicos locales, el mandatario electo manifestó que los medios de comunicación pueden ayudar a la reconciliación de Tabasco, cumpliendo con responsabilidad y profesionalismo su labor informativa. Núñez Jiménez dijo que es saludable que haya distintas maneras de pensar y opiniones diferentes, pero la forma de procesar la pluralidad es a través del diálogo y la negociación para construir acuerdos. Del mismo modo, adelantó que a partir de que asuma el cargo constitucional, impulsará a los medios públicos del Estado, tanto la radio como la televisión, para que ofrezcan una programación atractiva y eduquen a los tabasqueños, fortaleciendo los valores actualmente deteriorados. Núñez Jiménez dijo que al gobierno le corresponde crear las condiciones sociales que estimulen a la gente para que puedan desarrollar su propia capacidad, realizarse y ser feliz, y puntualizó que desde su propio ámbito de acción a cada sector de la sociedad, incluidos los medios, le corresponde hacerse cargo de la parte que le compete para sacar adelante a Tabasco. Informo para Grupo Presente Multimedios, David Mirabal. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.